Lamentablemente no se escuchaba la realidad de este proyecto de gobierno de los trabajadores. Nosotros, que te habla particular y otros dirigentes, rechazamos la reforma laboral que prácticamente la tenían acordada con el ministro Estriaca, a través de la movilización al Congreso, se pudimos frenar la reforma laboral. Y bueno, ahí comenzó todo un ataque hacia nuestra organización gremial. Por eso la necesidad hoy de unirnos después del 21 de febrero, que fue una convocatoria multitudinaria, donde fue convocada por el compañero Hugo Moyano, por el gremio de camioneros, que fue acompañado por distintos sectores de la sociedad, movimientos sociales, centrales sindicales. Y esta es la continuidad de ese plan de lucha que se inició en el 21. Hoy estamos convocando con las sociedades de fomento, con los clubes de barrio, con los movimientos sociales, sindicales, a esta marcha del 19 de abril, del Congreso, seguramente al obelisco, para decirle no y basta a los tarefas, que tanto afectan a los millones de trabajadores. ¿Usted cree que cumplió su cometido el triunvirato como proceso de transición? ¿O no cumplió la expectativa? Yo no lo digo, lo han dicho los mismos compañeros del triunvirato, ¿no? La mayoría del Consejo Objetivo ha dicho que hay que formar una nueva CGT con un solo CGT general. Yo ya no estoy más, yo he renunciado a la CGT, bueno, ellos han convocado una reunión del Consejo Objetivo para el 3 de mayo para ver los pasos seguidos. Las visiones de lo que usted acaba de proponer como nueva iniciativa para vertebrar un movimiento obrero firme junto a los movimientos sociales, ¿se emparenta con esta movilización del 1 de mayo? Por supuesto, todo lo que tenga que ver confrontar con este modelo económico que está afectando a los millones de argentinos, vamos a hacer todo lo posible para concluir, no solamente en la calle, sino en el día de mañana con el Consejo Objetivo, una CGT, que esté en la calle defendiendo los intereses de los trabajadores y de los trabajadores que hoy no han organizado. La última, Hugo Moyano decía cuando el MTA de que organizaciones y trabajadores tienen la misma importancia. Algunos dirigentes que quedaron en la actual CGT, de la cual usted se fue, decían que estaban primero las organizaciones y no los trabajadores. ¿Cuál es el motivo que tienen ustedes ahora? Con formar, te vuelvo a repetir, una CGT donde estén enterados todos los sectores de la sociedad que hoy sufren en este modelo económico, los trabajadores organizados, los movimientos desocupados, los jubilados. Tenemos una CGT que contenga a todos los sectores de la sociedad, por eso hemos ido y queremos conformar una CGT que contenga a todos los sectores, jubilados, desocupados y trabajadores. ¿Va a ser necesario? Usted ayer habló en el Consejo Partidario del PJ, tuvo una participación. ¿Cree que lo que usted sostiene, al igual que lo que dijo Plaini, en el sentido de tener no solo un movimiento obrero organizado, sino también el partido justicialista, ¿va a redundar en beneficio de todo el peronismo y del pueblo argentino? Por supuesto, se está haciendo un esfuerzo importante de todos los sectores dentro del peronismo. Un compañero Moyano está recorriendo al país con otros sectores, ¿no? Hay una movilización muy importante de los gobernadores, más allá de la diferencia que hoy existan entre los gobernadores, diputados, dirigentes gremiales. Estamos tratando de conformar un gran paso para que el año que viene surja un dirigente del peronismo que pueda llevar nuevamente al justicialismo a ser de poder, ¿no? Porque si no, este país con este gobierno y este pueblo económico no tiene destino.